Es de la ley de la vida Hay que tratarla así ¡Los reyes de la vida! Una copa más, mesero por favor Que quiero brindar por ese ingrato amor Solo una mancha, mesero por favor Y luego miré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Si puedes bajar un puntito al retorno, hermano, por favor Un puntito al retorno ¡Los reyes de la vida! Una copa más, mesero por favor Que quiero brindar por ese ingrato amor Solo una más, mesero por favor Y luego miré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar a esa infiel Porque solo así podré olvidar a esa mujer 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 Porque solas así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa mujer Y él es infiel Ahí Cheo y su orquestada Los reyes Reyes, reyes del norte ¡Gracias!